En marcha una campaña de promoción turística. Poco a poco Veracruz se recupera. De acuerdo a las autoridades, las zonas turísticas ya están en perfectas condiciones. Con la finalidad de atraer al turismo, Veracruz será promovido a nivel nacional. Las televisoras nacionales, para poder hacer una gran campaña de propaganda hacia todos los mexicanos, hacia los habitantes de otras partes de nuestro país, para que vengan en este puente, para que vengan ahora en las fiestas del 20 de noviembre. Como parte de esta campaña se realizará un concierto musical, el cual será transmitido a nivel nacional. Bueno, pues dentro de una semana van a venir alrededor de 20 artistas nacionales, en todo un acero de artistas, actividades culturales, en donde va a haber conferencias y sobre todo la idea que anima a ese espíritu es poder seguir generando el que haya apoyos adicionales para Veracruz y seguir reactivando nuestra economía. Imágenes Ramón Pacheco Cabrera, Alfonso Rodríguez Córdoba, Noticieros Televisa.